En otro orden de cosas, hoy los invivientes han conseguido desalojar a otra familia de su casa. Buenos días, mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Paredes. Vengo por el anuncio. ¿Usted quiere atirar la habitación? No, 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 no. Querida Elsa, las personas pueden mentir. En estos momentos soy la única persona que puede ayudaros. Me apareces de la nada sabiéndolo todo sobre mí y a la mínima intentas quitarme la escopeta. ¿Por qué iba a fiarme de ti? Yo también sé lo que es perder un hogar. ¿Cuántos invivientes hay en la casa? Dos. Déjate de gilipolleces, tu padre estaba en peligro. Hay un inviviente en la casa. ¡Esta es mi casa! ¡Está! ¡Esta es mi casa! Gracias por ver el video.